En una jornada lluviosa en esta parte de la República Argentina Ahí está Sancedo que alguna vez jugó en River Ahí está Walter Ritti que alguna vez jugó en Poca Ahí está Badruvito que alguna vez jugó en River Señoras y señores con todos ustedes Aquí está, aquí lo tienen Este es el equipo del muy buen entrenador Y ya un tipo empeñado en Mérida Aquí está, aquí lo tienen a Banfield Aquí lo tienen al club atlético River Play Aquí está el equipo millonario La casada alternativa Aquí lo tienen a River River ya está en el campo de juego Aquí está el conjunto millonario Aquí está Teo Gutiérrez Es uno de los titulares que tiene River en la jornada de hoy Tratando de no largar el campeonato Tratando de sostener la ilusión por lo menos hasta las últimas fechas del torneo Aquí está, aquí lo tienen al equipo de Marcelo Gallardo Ya lo tienen a River que ahora va a cosar tras los fotógrafos Nuestro compañero y nuestro amigo Titi Fernández Y los títulos más importantes del equipo que va a jugar la final de la Copa Sudamericana Lo primero en lo actual, Sebastián Neuret Ha dejado una marca muy importante en River Play El pelado Almeida Un gran entrenador Pero sobre todo un gran tico El pelado Almeida técnico de Manfield Buenas tardes Sebastián Diego Y los amigos de Fútbol para Todos a lo largo y ancho del país Y mientras sigue sonando el pelado Continúa el reconocimiento ahora de los hinchas de River para Matías Jesús Almeida Manfield no tiene nada que perder hoy Es importante para el entrenador que cuando él no juega La defensa marca con 3 en lugar de con 4 Entrará en lugar del turco Sarif Manfield, ahí está el saludo entre Salcedo Y los jugadores de River Deja gente domingo, hombre que salió de las inferiores de este club Todos ustedes, River Manfield La pelota que venía allá sobre el sector izquierdo por River Mirá como salió a presionar el equipo del pelado Almeida Tito Neuret Era el que estaba intentando presionar para allá de River Aquí se viene con la pelota a Jerry La querida entregar con el cartón derecho para Walter Ritt Y que siendo azul, arranca sobre el sector derecho Como Manfield, sube el bloque Pero el centro con rosca Hacia afuera fue brillante El centro, en el tacto del hombre que regresaba La pelota para mí se había perdido La pelota que estaba en la pelota La pelota que venía allá sobre el sector izquierdo La pelota que suena con el primero Driussi La tenía abierta Solari con la derecha Otra vez la pelota es Del artigo ya de Marcado No podía aparecer, no era arriba La buscaba el jugador Driussi Dejaba a Martínez Rebotaba la pelota del jugador Que lo marcaba que era Jerry Y va saliendo Jerry Y ahora con zurda Bertolo Quedaba para Marcado Aquí la tiene Solari Solari El anón se pierde por un costado Delanterado por encima para River Que suena con el primero Jerry Jerry Ferreira Jerry Sigue Ferreira Se vio la pelota Es para River Ya está mamana Ya sube también Pellena Se defiende ahora el taladro Dentro del área chica Está parado Tío Gutiérrez Ahí lo estamos viendo Y lo está tomando también Pico Y también está en el mercado Y lo está marcando Y al chiarse Y el centro es del manejo Y de cabeza la sacaba Sanchido Aquí la quiere Tito no ir Muy generoso en el esfuerzo River no puede combinar No puede destrabar El uno contra uno Que le propone Banff Lo cubría Marcado El lateral Y corresponde a River Ya para cerro Gabriel Mercado Este es irigliano Apasionante definición Del campeonato De la República Argentina Llega la noticia De un gol de Racing En Rosario Es una puñalada Para alguno de los Integrantes del banco de River Así está la tabla En este momento Racing con su victoria 38 River que está empatando 34 Lanús que juega por la noche Tiene 33 Le va a pegar esa pelota Al malevo 33 minutos y medio Estamos en este primer tiempo River sabe que tiene que ganar Porque Racing está goleando El malevo para tirarlo Teo se para Con el último hombre de Banff Que está aquí a Pico Lo dijo el árbitro Miren que no está Yeronsagui 33 minutos y medio Aquí viene el malevo Teo La pelota le va a quedar Para Servio Este es Bertolo Lo marca Mamana Bertolo La pelota le quedó Para River y para Solari Presiona Para Santaglia Fisco Hay lateral ofensivo Para el equipo De este hombre Muy bien El tiro libre Es para el taladro Se mueve la vida Se mueve Y al chiarse Acá lo dice Bertolo También está Sanchedo Vangel quiere el primero River Entre ellos Granelita En el centro Que venía Muy bueno Muy bueno La buscaba Sanchedo La pelota que los pasó ¿Qué le faltó? Martínez Martínez La quería entrega Para Mercado Buena pelota Para Mercado 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 El centro Servio Servio Llegó Muy exigido Casi la engancha Con la mano Domingo Un pase de Gol 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 De Vampierre Gran jugada de Bertolo Si de Nico Bertolo Hubo la pareja falsa Con el jugador Que se levantó Que la tarde a 5 Pasó entre 2 La metieron ángulo Señoras y señores, a los 42 minutos de este primer tiempo Verdolo, dice que está ganando más Le pasa por afuera, pero fíjense que entre dos Con la precaución del caso dentro del área No pudieron cerrar el pasillo central A veces dos marcan peor que uno Porque justamente se produce esa abertura La corre para afuera, va hacia adentro Y después el chanfre, la posición del cuerpo Martínez, Teo, Teo, la dejo para sonar y viene al centro Posición adelantada, marca en línea Se nos va a ir este par Iba a cobrar el tiro libre de la marca final de la primera parte Con un bolazo de Nico Bertolo Bampio le está teniendo a River por 1 a 0 Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes Los segundos 45 minutos de River 0, Bampio el 1 Gol, el gol lo marcó Nico Bertolo Que aquí tiene la pelota para el lado de Pedro Y que salía a marcarlo ahí al cobrador Solari Falta de Bertolo contra Sánchez Hay tiro libre para River Está Fernandes de Cavanagi Está buscando el rebote del jugador Martínez También está Sánchez fuera delante Y al centro que venía De cabeza la sacaba Bien chiarse Sánchez Falta de Sánchez para mí, eh El árbitro no lo vio La busca para acá Barreira Sánchez Ahora la falta contra Sánchez Volvemos a pegar a Sánchez Se anima Sánchez por afuera de Barrera Atención que hay tiro libre para River Algo está mirando Sánchez dentro del área Señoras y señores River quiere empatarlo Gana Bampio por Pasino El maligo para darle Le va a juntar a los hombros Lógicamente Si abre es muy difícil permanecer Casi imposible Es Toledo Quien Saca casi de adentro Del remate de Martínez Quería dejar otra mesa Ahora para Ferreira Ahí sale a presionarlo Cuando un remanje Un doble dos señoras y señores Se viene River Insiste para acá Ferreira Lo tiraba con la derecha La busca Cavanagi en el área De cabeza para sacar Esa pelota Favan no viera En la rebota iba Sirigliano La pelota la tiene Solari Presiona River Aquí está Piscela Tomás Martínez Otro centro de Sánchez Sánchez Cavanagi Con su despliegue Con su rotación permanente Con su movilidad Gran centro de Sánchez No la impactó bien Bertolo Que contra tiene Bampio Señoras y señores No se viene Fue de Banfield Hermite va a quedar libre Hermite libre Sanchido 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 Maromero 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 Si Maromero Dice que esto Sigue 1-0 Estupendo Maromero Se desentendió De la jugada Kavinagi Cantelo, 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 cantelo. Goal. Goal. De River, sí, de River. Tenía que aparecer, tenía que estar. Un día volvió, volvió a aparecer. El goleador que tiene River, el goleador que tiene el millonario, Fernando, sí, que me doy, llegando 1-1. Bueno, del 0-2, teniente de contraataque manejado por Bertolo, Garviti como actor de reparto y la definición fallida de Salcedo y la gran respuesta de Barbero a esto. Cabenagui que se da vuelta, gira, control orientado, se deshace del Toledo eliminando la marca individual y un remate, seco, abajo. A Tiusi para el segundo palo, mire el centro, Sánchez. Goal. Cantelo, 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 cantelo. Goal. 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 River, que todavía está vivo, que quiere pelear el campeonato, que quiere soñar con el título. Una gran definición notable de Sánchez. Ahora, mis amigos, River 2, Panfil 1. ¿De quién es? No es de nadie. Un centro, más de ni siquiera, un pase gol más que un centro de Solari. Arrastraron las marcas, hubo distracción y apareció por el fondo Sánchez en un equipo hay titulares y hay suplentes. Eso es evidente. Este es el cuarto gol de Sánchez en el campeonato, el último. Y marcar hombre a hombre. En la cuarta expulsión de Ferreira, la última, había sido contra Tigre jugando para Independiente en junio del 2012. Bertolo, que se va, se va, se va. Bertolo, Bertolo. Lo tocó Solari. Penal, 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 penal. Penal, 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 señores, penal. Lo bajó Solari a Bertolo y en qué ratito, eh. En un segundo, señores, River se queda con uno menos. Y Banfield tiene la chance del empate. Ahí, penal para Banfield. Decisivo, Bertolo. Desequilibrante. Aquí, después del pase de Ruiz. La pelota se la da bien hacia afuera. Y allí le acelera, le cambia el ritmo, es el penal. ¡SALSEDO! ¡GOL! 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 ¡El telagro sigue del ánfile! ¡SALSEDO! ¡GOL! 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 Diminuyendo ahí, ahí fue, disminuyendo la carrera, un golpe de ojo, un experto salcedor, un experto, abrió el pie, paró Vero para otro lado. Hace mucho que no ha convertido goles al cedo. Había convertido dos de... Está entrando también ahora, mamá, al centro que venía para que la pegue de Drus y el rebote le quedaba, para que la rechace el jugador del calado, lo había sido domingo. El otazo para Solari. Lo hace ahora, después de este tiro libre. Lo quieren hacer ahora, pero no se... 24 minutos y medio, Sánchez, Pesela. Solari, 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 Solari. Penal, 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 sí. Penal. El primer que le había cometido la falta de Arturo, que había hecho un penal en contra de su equipo. Ahora, nos toca a él adentro del área. Hay penal para River. Le va a pegar Fernando Cameragui. Y es amonestado Bianchi Arce por la falta. El juego de piernas, se va la gambeta larga de Confesón y es penal. Ahora Diego hoy debe haber sido de lo mejor, de Solari, porque un centro gol y ahora este penal... Ahí va Cameragui. ¡Cabenagui! ¡Cabenagui! ¡Gol! 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 La tarde noche que nunca va a olvidar en un día muy especial. Qué fácil le sale el gol a River, ¿eh? A veces parece que tiene más gol que funcionamiento. O no precisa del todo un gran funcionamiento para llegar al gol. Cabenagui con suma gran bien. El próximo rival de River... Quilmes visita a Quilmes en la última fecha. ¿Deván, quién? Va a ser local de Rosario Central, muy posiblemente el sábado. Bueno, hace un jovien de punta. Esto es lo que le permite tener su prioridad numérica. Sigue Cameragui. ¡Gol! 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 Se levanta al estadio para aplaudir a su ídolo. Para aplaudir a su goleador. Él está dando la victoria a su único. Solari que llegaba, ¿no? Saque de arco para el taladro. Le quedan cuatro para hacer descuento. Por dentro Cameragui. Nadie se mueve. A buscar Ramírez Irviano. La dejaba ahora para Goyer. El bala le queda atrás antes. Ganó, 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 ganó. Mis amigos, hoy no hay campeón. River. River, el equipo de Gallardo. En un partido inolvidable para Fernando Cameragui. River le ganó a Manfiel. Por 3 a 2. El campeonato del mundo argentino se define en la última jornada.